¡Holís! Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Habéis dado mucho apoyo al vídeo anterior a pesar de que he estado muy ausente por esta red, cosa que agradezco un montón. Desde que me instalé la estantería he estado esperando este momento para poder hacer el bookshelf. Pero este bookshelf va a ser un poquito raro porque tengo la estantería, tengo también mi carrito literario y tengo también otra estantería que está en la pared. Entonces os tendré que enseñar como pueda las tres cosas. No me voy a enrollar más, así que vamos al vídeo. Bueno, pues lo primero que os quiero enseñar es mi estantería que estoy súper orgullosa de ella. He dedicado cada estante a una temática, básicamente porque es lo que he visto así por Pinterest y tal y me he inspirado un poquito y he querido como dedicar cada estante a las sagas o temáticas o géneros que más me gustan. Vamos a empezar con el estante de arriba que yo lo he dedicado para Harry Potter. Y sí, como una buena fan de Harry Potter necesitaba tener un estante solo dedicado a ello. Por aquí tengo los libros de Harry Potter que me falta el libro 6 porque la cosa es que me los prestaron, pero el sexto libro faltaba. Luego por aquí más arriba tengo libros así, rollo ilustrado. Tengo también este calderito que me recuerda un montón a clase de pociones. Tengo también este mini Funko que me regalaron de Dumbledore que es de Funko Pop. Pero os voy a enseñar una cosa porque cuando empiece diciembre voy a llenar toda la estantería de estas figuritas de aquí. Y es que de Funko Pop me han enviado este calendario de adviento totalmente de Harry Potter. Y mirad, mirad. Tengo unas ganas de que llegue diciembre y abrirlo para llenar literalmente toda mi estantería de personajes de Harry Potter. Como no llego a enseñaros porque está muy arriba, os lo voy a enseñar así un poco por encima. Pero básicamente me he comprado algunas cositas para decorarlo como temática otoño. Por cierto, aquí arriba tengo los Funkos más grandes que no los saco de las cajitas. La que me sigue desde hace bastante tiempo sabe que tengo dos sagas que son como mis favoritas. La primera es From Blood and Dash de Sangre y Cenizas. Y la segunda es Acotar, que no he podido evitar dedicarle un estante para estas dos maravillas de sagas. Y pues he puesto los libros de Sangre y Cenizas en este lado de aquí. Normalmente lo que hago es que todos los libros de esta estantería son libros que me he leído, pero obviamente hay excepciones, como por ejemplo este de aquí, que todavía no me he leído, pero como pertenece a la saga lo tenía que dejar con sus hermanos. Pero todos los libros que no me he leído todavía los dejo en otro sitio que os voy a enseñar un poco más tarde. Aquí también tenemos esta velita de aquí, que es de Poppy. También he puesto un fanart, esta hojita de aquí, para ambientar un poco rollo otoño, que soy una friki. Y de este lado tenemos la saga Acotar, que los he puesto así un poco para que se vean todos los libros. Y es que los adoro, no puedo decir otra cosa, que necesitáis leerlos si todavía no os lo habéis leído. No sé por qué no los habéis leído, es fantasía pura. Y tenemos por aquí también un fanart pequeñito. Dos velitas también que he dejado aquí de Raizan y de Bellari. Y encima de las velitas he puesto estas figuritas de aquí, que es de Feira y también de Raizan y de Feira. Es que no puedo adorar más. Ahora mismo no me acuerdo de la página, pero si me acuerdo o si la encuentro os la voy a dejar. Me he tenido que agachar, pero vale toda la lente la pena. Bueno, ya lo estaréis viendo, básicamente porque los que me conocéis sabéis la obsesión que tengo yo con Crepúsculo, con vampiros, con todo. Eduard, si estás viendo este vídeo, por favor, llámame. Pero bueno, os voy a enseñar porque de verdad que adoro esta parte de la estantería. Por aquí tengo la saga Crepúsculo. No está completa porque el libro de Crepúsculo lo tengo justo allí en mi mesa porque me lo acabé hace poco. He puesto también esta planta de aquí que es artificial para ambientar un poco. Porque bueno, Crepúsculo me da vibes de color verde, de vegetación. Pero como no podía poner aquí en medio un pino, no es entender, pues he tenido que comprar una plantita y pues me ha gustado mucho como quedaba. Tengo también esta lámina de aquí que me encanta. Es una lámina personalizada donde puedes poner una canción que te guste y una imagen. Lo voy a enseñar así un poco más de cerca, pero está muy muy guay. Simula como si fuera una canción sacada de Spotify. Como es obvio, he puesto la canción que más me gusta de toda la saga de Crepúsculo. Una imagen que básicamente es un bosque y pues me gusta mucho. También tengo esta velita de aquí que pone Twilight y tiene a Bella y a Edward por allí. La verdad que huele de maravilla, a mí me encanta. Y a la derecha del estante tenemos otros libros que traten de vampiros. Algunos libros de la serie Crave que os los recomiendo por si queréis buscar algo que os recuerde a Crepúsculo pero más en tono actual. Yo me he leído el primer libro y me ha encantado. Tengo muy muy pendiente leerme el segundo de este año. También tengo este libro de Vampire Academy que me recomendaron un montón, pero sinceramente me lo empecé a leer. Me llevaba como 100 páginas y no me terminaba de convencer, así que lo dejé un poco en stand-by. Así que bueno, este estante resumiendo lo está dedicado a mi cosa favorita del mundo que son los vampiros. Le he podido sentar y es porque este estante está un poco más abajo. Entonces básicamente en este estante tenemos tanto fantasía como distopía. Es una pequeña mezcla porque ya sabéis que a mí los libros de fantasía me encantan y si llevan romance ya me puedo morir. Voy a quitar este fanart de aquí de Jude y Carda para que podáis ver todos los libros. Es que por aquí primero de todo tenemos la saga Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Me he leído el primero y de verdad que me ha encantado un montón. Me han enviado los cuatro primeros libros, aunque bueno, hay una pequeña disputa sobre la espada de la asesina. Hay mucha gente que lo prefiere leer en un diferente orden, pero bueno, yo he decidido leerlo como el segundo libro. Por aquí también tenemos la trilogía Sombra y Hueso, que es la única trilogía que no me he leído aún. Creo que está en este estante y es porque básicamente como es rollo fantasía, pues quería tenerlo allí. Pero vaya que está súper pendiente de leer porque también tienen, no sé si era serie o película en Netflix. También por aquí seguidamente tenemos la trilogía Fuego de Johanna Marcos, que tengo los tres libros. Me he leído los dos primeros y el tercero lo tengo súper pendiente. Es rollo distopía y me encanta. También por aquí tenemos la trilogía Habitantes del Aire, que es de la autora Holly Black. Por eso por aquí también tengo este fanart de Jude y Cardan, porque de verdad estos libros los disfruté un montón. También tengo por aquí este libro, Una corona de sombras, que la verdad es que no me esperaba mucho, pero me ha gustado bastante. Es un libro muy cortito, lo recomiendo para leer si estáis en algún bloqueo o no tenéis mucho tiempo, pues os lo recomiendo un montón. Además la edición es súper guay y la protagonista es súper fuerte, súper independiente y es que es una locura, una pasada. Y por último de este lado tenemos uno de los libros más gorditos que tengo, de Sarah J. Musk, como no. Y se llama Ciudad Media Luna. Este es el libro en sí, mirad lo gordo que es. La verdad que me daba mucho miedo adentrarme en este libro, empezármelo a leer porque pensaba que me ocuparía muchísimo tiempo. Pero la verdad que me sorprendió porque como en una semana o así ya lo tenía leído. Es un enganche leer este libro y tengo muchas ganas de leerme el segundo, cosa que lucho para no comerme ningún spoiler porque obviamente ha salido hace ya bastante y la gente se lo ha tragado como todos los libros de Sarah J. Musk. Por aquí tengo este funko que es Hunt, es un funko personalizada que me hicieron a una colaboración. También pertenece al libro Ciudad Media Luna, que la verdad es que me encanta, está súper logrado, parece totalmente él. Y como no, no podía faltar una velita, es que me encanta como huele. Y está muy guay porque aquí tenemos como a Hunt y en el otro lado tenemos a Bryce. Y este básicamente es el estante de la estiopía y de la fantasía. Y ahora viene la tarea más difícil que es enseñaros este estante de abajo. Obviamente no os lo puedo enseñar sentada porque básicamente tendría que estar acostada, pero os lo enseño así un poco por encima. Por aquí tenemos todos los libros de romance que me han encantado. También tenemos alguna mezcla por aquí que no es de romance, pero por ejemplo Una herencia en juego es como más de misterio, pero sí que tiene ese toque de romance, así que también lo he puesto allí. Os voy a enseñar uno a uno. Vale, primero de todo no hagáis caso a estos mini libritos de aquí porque son escenas extras que básicamente vienen así con tapa dura. Y pertenecen, pues por ejemplo, este pertenece a Cuando no quede más estrellas que contar, pero básicamente como no me caben pues los pongo aquí encima. En primer lugar tenemos este libro Twisted Love de Anna Han que también pertenece como a una saga, se llama Twisted Games creo. Luego tenemos este tuyo y un tal vez de María Martínez que justo me estoy leyendo el segundo de la biología, porque sí, es una biología, pero de distintos protagonistas. También tenemos por aquí otro de María Martínez que me ha encantado este libro, Cuando no quieren más estrellas que contar. Viendo un poco la temperatura, por aquí tenemos Punk 57. Ojo con este libro de Benelope Douglas, no es el primero que me voy a leer de ella. Tenemos este fanart de Evelyn Hugo. También tengo este botecito de aquí que me venía en la cajita de Cuando no quieren más estrellas que contar, que contiene estas mini estrellitas dentro que me encanta para decorar. Seguimos con el libro de Andrea Longarela, que es El faro de los amores dormidos, que este libro, buah, Andrea tiene una forma de escribir bellísima. Quiero que veáis por qué me lo ha afirmado, que fui a conocerla y de verdad es un amor. Tengo por aquí también mi mini colección de libros de Alice Kellen. Tengo más, pero como todavía no me los he leído, no los he puesto aquí. Aquí tenemos el mapa de los anhelos, nosotros en la luna y la biología, todo lo que nunca fuimos, que tengo el segundo, pero no el primero, porque lo tiene mi hermana. Los libros de Alice me encantan, así que cualquiera que os leáis os va a gustar. Tengo también por aquí el libro Ingobernable de Rebeca Stone, que es Un amor, os lo digo en serio. De hecho, va a sacar ahora la segunda parte que sale en nada. Me voy a imaginar que este libro me ha encantado, tiene como su toque picante y ahora como sale el segundo, tenéis que leeros el primero para poder leeros el segundo, porque tiene súper buena pinta. De Colin Hover también tengo aquí su libro más mítico, que es It Ends With Us, lo tengo tanto en inglés como en español. Es el mismo libro, pero yo me lo he leído en inglés, el nivel es bastante fácil, así que os lo recomiendo para empezar a leer en inglés. Os digo también que os va a romper el corazón y os va a encantar a partes iguales. Por aquí también seguimos con los id de maridos de Evelyn Hugo, que es por eso que tengo el fanart aquí. Básicamente porque este libro me ha encantado, he llorado un montón, he sentido que Evelyn era mi amiga, que era una persona real. Os lo recomiendo muchísimo. También seguimos por uno de los libros que me leí hace muchísimo tiempo, cuando todavía no tenía mi cuenta de Buxagram activa. Y es la novela de Baby Fernández, que es La biología del salvaje. Aquí tengo el segundo, porque el primero lo tiene mi hermana. Seguimos por aquí con The Love Hypothesis, quiero que veáis cuántas cosas he marcado. Tiene su toque picante, es comedia romántica, es genial. De hecho ha salido ahora en español, así que os lo recomiendo muchísimo leer en español, porque yo lo intenté leer en inglés. Pero lo dejé a media si lo seguí en español, en forma digital. Aquí también tengo mis libros de Bad Eyes Extra, tampoco me ha cabido, porque básicamente, como veis, toda esta entera está llenísima. Así que bueno, ya encontraré algún huequecito para ponerlos, pero vaya. Que esta saga me encanta, ignorad las portadas, ignoradlo todo porque os va a encantar. Sé que al principio puede parecer como las típicas historias de WhatBad, pero de verdad, si necesitáis salir de un bloqueo, necesitáis drama, alguna historia adolescente y que los personajes vayan creciendo y tú vayas analizando su crecimiento, su aprendizaje. Esta saga es perfecta. Por aquí tengo mi queridísimo libro Fleur, que me lo tengo que terminar de leer y de marcar, porque me lo enviaron, pero como me lo leí solo en Wattpad, pues no lo pude leer así en físico. Este libro marcó un antes y después en mí, ya algunos sabréis por qué. De hecho, aquí tengo su segunda parte, Heist, que como veis tienen como la misma edición. Es de los pocos libros que a mí, siendo de Wattpad, me han gustado un montón y que tengo en físico. De hecho, como veis aquí, Heist sí que me lo he releído y lo he marcado bastante, pero Fleur me falta por marcarlo. Y aquí, por último, tenemos los libros de Herstopper, que sabéis que son novelas gráficas que adoro. Los tenéis que leer sí o sí, son preciosos, se leen súper rápido, es una maravilla, básicamente. También tenemos por aquí otros libros de Wattpad, como Perfectos Mentirosos, el primero porque el segundo lo tiene mi hermana. Desde diciembre, de Johanna Marcos, que también tengo el primero, el segundo me tiene que llegar. Y por aquí tenemos los dos libros de la Ascidia, que ya sabéis que yo en Wattpad me los leí. Me encanta leerlos en físico, para mí es como recordar dónde empecé y con qué libros empecé, entonces les tengo muchísimo cariño. Y por último tenemos Una herencia en juego, de Jennifer Lynn Barnett, que es un toque de misterio y tal, que me ha encantado este libro. Y así es como se ve toda mi estantería entera. La verdad que me encanta cómo la he decorado, cómo ha quedado. Obviamente la parte de abajo la tengo que mejorar, porque como veis no caben más libros, pero bueno. Y bueno, no esperaba que se excediera tanto de tiempo este vídeo, pero es verdad que me ha ocupado bastante tiempo explicaros cada libro, cada estantería. Así que tengo pendiente por enseñaros tanto mi carrito literario como mi estantería de la pared. Y bueno, me podéis seguir en mis redes sociales, os recuerdo que me llamo igual en todos los sitios. Me podéis seguir porque estoy activa casi todos los días por ahí. Y podemos vernos como más seguido, estar más en contacto. Y espero que os haya encantado este vídeo, tengo ideas muy guays que traeros. El próximo vídeo será muy guay, espero poder grabarlo pronto. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!